Por su gran importancia cultural e histórica para Campeche y el mundo, la Máscara de Jade de Calakmul tendrá su hogar permanente en una sala especial diseñada para su exhibición en el Fuerte de San Miguel, ubicado en la ciudad capital del estado. Un montaje de mucha calidad, un montaje especial, una cámara diseñada específicamente para la Máscara y también por primera vez se va a exhibir el entierro completo, todas las piezas, señaló Claudia Escalante Díaz, directora de Museo Sina Campeche. Esta pieza está elaborada en mosaico de jade, concha y obsidiana gris, la Máscara es reconocida como la Embajadora de Campeche ante el mundo y ha recorrido diversos países. Nosotros como Centro INAH, a los campechanos en general, de poder mostrar esta pieza que nos llena de orgullo a todos nuestros visitantes de una manera mucho más digna y que pueda realzar la belleza especifica que tiene esta pieza, indicó Claudia Escalante Díaz, directora de Museo Sina Campeche. La Máscara de Jade ha recorrido importantes museos en París, Londres, Nueva York, Pekín, Ciudad de México, entre otros museos alrededor del mundo. Parte de la historia que muchas personas omiten por ignorancia, por no querer conocer lo que es los antepasados, pero es bueno, es bueno venir y ahora sí que reconocer la historia, dijo Teresa Flores, turista. La Máscara de Jade complementa el ajuar funerario de un gobernante de la dinastía Caan, a quien pertenecía la tumba 1 de la estructura 7 de la zona arqueológica de Calakmul fechada entre los años 660 y 750 d.C. y destaca por su belleza y connotación sagrada. Lee también, Máscara de Calakmul regresa a Campeche, con información de Gerardo Sánchez Rar. ¡Suscríbete al canal!